Solamente vienen a Daniel Martínez y a Daniel Esquimano. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso a estos dos marines que van a ser los encargados de rendir este ocilaje de la colocación del patrullo en la reja de nuestra patrulla. Ahí tenemos a Daniel, que va a ser el encargado de colocar el pañuelo rojo y luego será Inara quien imponga ese ramo de flores. ¡Aplausos! Ahí está. Un buen aplauso para Daniel. A ver, que vuelva un poco. Vuelvete un poco. Saluda a la gente. Venga, para las cámaras. Este va a ser famoso, Dani. Ahora sí. Y una ropa a la otra. Sí, señor. Ahí está, simpatiquísimo el sol. Y ahora le toca a la chiquilla. A Inara que con ese ramo de flores se va a imponer ahora también en la reja de la patrulla. Ahí está Inara. Ahí está, simpatiquísima también ella. que va a ir con él. Está colocando ya el pañuelo. Ahora las flores. A ver, Inara. Cuando termines, vuelve para la paliza. A ver, también lo guapas que eres. A ver, Inara. Bueno, amor de poder. Claro que sí. Venga, que no se viva. Ahí, ahí. Ahí. Ahí está, bueno. A ver, Inara. Ahí Inara. Ahí Inara, vuelve hacia la frente, a ver. Ahí, Dani, vuelve. A ver, los padres. No seáis tímidos. Sí. Sí. No seáis. Sí. Este manuelo en tu voz, la joda y los judelanos, pedimos tu protección, pedimos tu protección, colocando aquí en la reja. Música Luz radiante en tu mirada, protege a los judelanos, santa anica de mi alma, santa anica de mi alma guapa, hay salero en tu figura.